Ahí vamos a charlar sobre algo que seguramente en tiempos donde todo aumenta, en tiempos de crisis económica, no es un tema menor. Así como hablamos de la canasta de crianza, cuánto cuesta criar a las infancias, el dato que implica, o el costo mejor dicho, que implica la gestión menstrual no es menor. La verdad que es muy costoso. Por eso Rafa está ya desde las calles con ese tema. ¿Cómo va Rafa? Bienvenido. Bueno, ¿cómo andan chicas? Buenas jornadas para ustedes también. La verdad que es un tema primero que motiva muchísimas consultas y por otro lado hay que aclarar que nosotros nos encontramos en este momento en la plaza porque quisimos preguntar en las principales farmacias este tema relacionado con los costos y demás, pero tenés que pedir autorización al Vaticano, tiene que mandar un mensaje del Papa Francisco en los idiomas que maneja para que alguna de las empresas te autoricen a hacer una intervención para contarle a la gente cuánto sale, por ejemplo, ser parte de esta cuestión relacionada con toda la gestión menstrual, el uso de las toallas femeninas, también lo que está relacionado con el nuevo sistema que algunos todavía no terminan de aprobar, digo en el uso, porque eso sí, por lo menos pudieron contestarme, que eligen las chicas, ¿no? La toalla femenina, la Eva Copa o la Copa Menstrual y por ahora todavía la Copa Menstrual es como que la miran con recelo todavía, ¿no? Claro. Para aportar datos, les cuento que la provincia de La Rioja, a través de la Secretaría de la Mujer, todavía continúa otorgando o haciendo la entrega de las copas menstruales, recordemos que ha habido una fuerte campaña años anteriores en relación justamente a la gestión menstrual y que el gobierno nacional, el anterior signo político, a partir del Ministerio de la Mujer, tenía también, ¿no?, como incorporado el tema del cuidado de las mujeres y sobre todo las intervenciones en las zonas rurales principalmente, en donde todavía, aunque ustedes no lo crean, aunque mucha gente que nos está escuchando no lo crea, hay muchas mujeres que todavía usan el sistema del algodón. Entonces, digamos que después fue reemplazado por las toallas femeninas y, bueno, muchas mujeres se le animan, otras no, al tema de la copa menstrual. De todas maneras, hay que decir que para acceder a una toalla femenina hay variedades, hay cantidades, obviamente, que van variando, pero oscilan entre los 2.500 y los 8.000 pesos, hablando de cantidades de entre 8 y 16 toallas femeninas, que tiene más o menos, que más o menos las mujeres tienen un cálculo para usar, es en lo que utilizan, teniendo en cuenta que la mayoría tiene una menstruación que oscila entre 3 y 5 días, ese es, digamos, el costo que le significaría mensual a cada mujer. Oscila, reitero, entre los 2.500 y los 8.000 pesos, según la variedad, las características que tienen cada una de estas toallas femeninas. Rafa, aclarar, perdón, solamente aclarar que en Argentina, y según los relevamientos que se hicieron cuando se lanzó el programa Menstruar, 12 millones de niñas, adolescentes, no solamente mujeres, también varones trans y no binarios, menstruan. Esto hace que, bueno, sin duda sea una, o haya existido la necesidad de una política pública, ¿no? Al haber tantas personas, 12 millones, digo, no es menor, ¿no? Y no, en un universo de casi 45 que somos, no es poca cosa, tal cual. Bueno, ese programa a nivel nacional ya está abolido, a partir de que también fue abolida, obviamente, el área de la mujer, ¿no? Pero, aún así, La Rioja sostiene el programa y sostiene con atención, capacitación y entrega de la copa menstrual. Y aquí vamos a hacer la salvedad, porque hay distintas copas menstruales. La principal y la que es de una conocida firma es la famosa Eva Copa, cuyo precio oscila entre los 12.000 y los 14.000 pesos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que este sistema se permite la utilización de esa copa menstrual por hasta 12 años, ¿no? Entre 10 y 12 años, que se higieniza una vez usada y que tiene, entienden muchos, un impacto muy fuerte en cuanto a la economía de las mujeres, si tenés en cuenta lo que se gastarían en 12 años de compra de toallas femeninas, bueno, estamos hablando, obviamente, de un costo muy, muy elevado. Rafa, ¿puedo repetir el precio, porfa? La copa menstrual de esta firma, que es la firma Elea, que se la conoce en la jerga comercial como Eva Copa, oscila entre los 12.000 y los 14.000 pesos, según la farmacia de aquí de la ciudad. Y esta copa, esa misma copa, Eva Copa, es la que entrega el gobierno de La Rioja de manera gratuita, de manera gratuita, previa intervención, sobre todo en los sectores rurales, previo, digamos, análisis de la situación de cada una de las mujeres y de quienes, obviamente, utilizan este sistema, y también en coordinación, y esto es muy importante, en coordinación con el sistema de salud de la provincia. Además, bueno, no solamente los hospitales de cabecera, los hospitales distritales o departamentales, sino también los centros primarios de salud. Esto es una política que todavía implementa el gobierno de La Rioja, reitero, y todavía continúa usando, o mejor dicho, entregando, para uso de quienes tienen, digamos, el periodo menstrual, las copas menstruales, con este dato no menor, que oscilan entre 12.000 y 14.000 pesos aproximadamente. En relación a los preservativos, que también, digamos, es una modalidad para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, tanto hombres como mujeres, están utilizando, digamos, de manera, podemos decir, masiva, este sistema de prevenciones, y los precios también de los preservativos oscilan, según la marca, según la variedad y según el gusto, entre los 3.000 y los 12.000 pesos, también según sean las cantidades que quieras adquirir, ¿no? Vienen de a 3, de a 6 y hasta de a 12 los preservativos en las distintas cajas, que los podés adquirir también, también digo, en las principales farmacias de nuestra ciudad, pero también consultando ahí con los chicos, con los vendedores y con las vendedoras, nos decían que es significativo, es significativo cómo se consume los preservativos, ya reitero, tanto de hombres como de mujeres, obviamente prevaleciendo el uso en el hombre, y los costos esos son los que más o menos acabamos de mencionar, porque si pones, digamos, un básico, arranca desde los 3.500, 4.000 pesos, y ahí ya se va, digamos, encareciendo, según reitero las características que tenga el profiláctico, que elijas usar justamente para una relación segura, y que también te va a permitir, de alguna manera, contrarrestar la fuerte incidencia, y aquí otro dato, la fuerte incidencia de las enfermedades de transmisión sexual. Las llamadas ITS, ¿no? Rafa, los preservativos, los costos que mencionás ahí, son de los preservativos para varones, o también están vendiendo a esos costos los preservativos para mujeres? No, el preservativo para mujeres está un poquito más caro, por eso dije que oscila entre los 3.500 y los 12.000 pesos, porque, bueno, también varía la cantidad, un promedio de un preservativo femenino supera los 5.000 pesos. Bien, ahí está. Bueno, la verdad que cuando uno ve los precios, se da cuenta que la gestión menstrual tomada como una política pública, es decir, tomada como un derecho, por ende, se genera una política, tiene su sentido. Hay muchas mujeres, varones trans, no binarios, que deciden, adolescentes y mujeres más grandes también, que muchas veces tienen que cortar sus actividades, porque no pueden, digamos, de pronto, un mes cuando están menstruando, no pueden acceder a esos elementos, por ende no pueden hacer una vida normal de ir a trabajar sin, bueno, tener ese inconveniente. Sí, cuántos chicos, cuántas chicas se pierden de ir a la escuela por no poder, bueno, pagar una gallita femenina. Sí, sin duda. Rafa, ¿cuál es la información de la Secretaría de la Mujer y Diversidad respecto a cómo acceder a los insumos? Bueno, en principio se accede, reitero, a partir de un trabajo que se hace de manera conjunta con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, si en este momento nos están escuchando, tienen algún tipo de inquietud relacionada con la gestión menstrual y sobre todo la posibilidad de adquirir estas copas menstruales, tienen que dirigirse al primer centro de salud que tengan en su cercanía y hacer, bueno, una especie de evaluación, hay un cotejo de datos, posteriormente a ello hay una capacitación que brinda la Secretaría de la Mujer y a posteriori de esa capacitación la entrega, reitero, de manera gratuita de la copa menstrual para quien así lo desee acceder y, reitero, haciendo este mecanismo que acabo de mencionar, ¿no? Dirigirse al centro de salud más cercano, sea este hospital, centro de salud, centro de referencia, pero que tenga vinculación con el área de la salud y automáticamente se activa el mecanismo para la protección y acompañamiento de la gestión menstrual de esa persona que así lo desee. Genial, Rafa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se vino a limpiar? ¿No? ¿Qué pasó? Tremendo. Por eso puse la cámara, porque está tremendo. Cielo totalmente cubierto, gente que pensó que iba a salir así nomás, y bien, y pero yo encontré con que volvió la campera, la campera, la bufanda, algunos el gollito polar, está fresco. No sé si a los niveles de otros días, no sé, me parece que no, igual, porque mi termostato más o menos ahora me está tirando unos 12, 13 grados, que a esta hora, en otro momento, estábamos por abajo de los 10 grados, por debajo, digo, para decirlo correctamente, por debajo de los 10 grados, pero me parece que aquí estamos entre 13 y 14 sin ningún problema, con lo cual sí, está fresco, claro está, pero también se nota el gris de la jornada, ¿no? Claro, mayormente nublado, dice el Servicio Meteorológico. Y no tiene que ver con la tristeza de los hinchas de Boca por la vuelta de Gallardo, no tiene nada que ver, y de todas maneras, quédense tranquilos que todavía no está confirmada la vuelta, no se asusten a tiempo, a cuenta, porque todavía no está confirmado. Se está resolviendo por esta razón. No trasladen las emociones de los hinchas River a los de Boca. Que tenemos las emociones. te lo pido, por favor. ¡No! Imagínense cómo está la emoción de un hinchas de River, que ganó absolutamente todo, les ganó una final, o sea, imagínense cómo está ante la eventual vuelta de Gallardo, que todavía es fecero, están veremos, no serían las mismas emociones que tienen los primos de la otra vereda, ¿no? Gracias, Rafa. Chau, chau, hasta mañana.